Dios bendiga América hermanos Cantad conmigo Oh hermanos, los americanos son grandes Ellos tienen malvaviscos de untar Y nosotros no Tengo que avisaros que os puede dar una sobredosis de azúcar Pero está muy buena Buenísima Segunda cosa que me gustó mucho Los chicles de canela picante A tomar por c*** Los bubalú de fresa ácida Tercera cosa, los brownies Y estos son de la marca de la abuela de Chris Crocker Increíble, ¿verdad? Pues es mentira Aprovecha tu descuento para material escolar Galletitas pretzel con salsa picante Y pican que te cagas Y la Dr. Popper original con sabor a cereza Buenísima ¿Doctor qué? Rocío Montañés Comúnmente conocida como Mountain Dew Elaborado con azúcar real proveniente de zarzuelas ¿Qué es broma? Es azúcar de caña Ponche de huevo Buenísimo Y encima es de la vaca se parte ¿Qué más se puede pedir? Qué bueno, la vaca se parte ¿Lo pillas? Y por último, nubecillas de miniatura Para hacer una cosa mazo de americana Necesitamos una taza Chocolate caliente Y nubecillas por encima ¿Cuál es tu producto americano favorito? Déjalo en un comentario No loves L팝 No nervous No, no No, no No, no No, no No ¡Gracias!